El 2020 promete muchas sorpresas, pero para que esté al tanto, tiene que acompañarnos en este camino. ¿Qué características tendrá este proceso? ¿Cuáles son esos principales retos? ¿Cuáles son los principales desafíos para Cuba en el mundo y para el mundo en sí? Varias de estas interrogantes se las responde Cuba Debate con una mirada 2020. ¿Cuáles son los principales retos?